en instantes por Farala TV. Lo vamos a determinar, pero le aseguro que esto no va a volver a ocurrir. Le pido disculpas al pueblo de Iquique que quedó por fuera del desfile con esto. El presidente Gabriel Boric se refirió sobre la polémica que se vivió en la conmemoración del 21 de mayo, donde hubo una prohibición al público general para ver el acto. Esto generó el repudio de los vecinos de Iquique, y así lo hicieron notar en diversos videos que se viralizaron en redes sociales. No nos dejan ver por el presidente que tenemos, esa cagada de presidente que tenemos, no nos dejan ver el desfile de nosotros, de los iquiqueños. Su hijo veo que está ahí con su... De toda la vida, de toda la vida aquí, y no podemos entrar a verlo. ¿Qué es lo que les dicen acá? Que solamente pueden entrar los invitados de los familiares nomás. Tras el paso de las horas, el mandatario fue consultado en una entrevista radial sobre qué pensaba sobre estos hechos. Vamos a ver. Quiero decirle que yo comparto plenamente la molestia de los iquiqueños. Y que me parece inaceptable. Que al pueblo de Iquique, que participa permanentemente en un acto que es de encuentro cívico, como la celebración del 21 de mayo. Estábamos celebrando el 144 aniversario del 21 de mayo, el sacrificio de Prat, la creación quizás de uno de nuestros primeros héroes nacionales, que se cree inmediatamente que es una figura tremendamente importante y fundante de la patria, se les niegue la participación en el desfile. Yo pedí a mi equipo anoche con mucha, mucha molestia que entender cómo se toma esa decisión, quién toma la decisión, quién es el responsable de esa decisión. Y le aseguro que respecto a esa decisión tienen que haber consecuencias porque la ida del presidente de la república a regiones no puede implicar, privar a los ciudadanos de esa región de actividades de las que son parte permanentemente. O sea, me parece que es, derechamente, un absurdo las medidas de seguridad. Yo confío en el pueblo chileno y si hay, y no tengo ningún problema en cuando haya, y lo he mostrado permanentemente, cuando haya manifestaciones de protesta, en la medida en que sea en el marco de respeto, que éstas se realicen. No tengo ningún problema con eso. Entonces, si esto es responsabilidad de los equipos de avanzada, si es responsabilidad del despliegue de seguridad, lo vamos a determinar, pero le aseguro que esto no va a volver a ocurrir, le pido disculpas al pueblo de Iquique que quedó por fuera del desfile con esto porque no es algo que sea mi instrucción, ni menos mi voluntad. Yo, ustedes han visto que trato de ser lo más cercano posible, que a todos los lugares que voy trato de conversar con la gente, sea que esté a favor o esté en contra, y por lo tanto es algo que me molesta profundamente. No es el tipo de señal que nosotros queremos dar y esto va a ser completamente modificado, que no te quepa en ningún lado. ¿Qué te parecen las explicaciones del presidente Gabriel Boric sobre lo sucedido en los actos del 21 de mayo? ¿Crees que no sabías sobre la prohibición de entrada al público? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.